Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Práctico y Sencillo. Mi nombre es Diana Castillo, soy organizadora logística de DC Decora y hoy vengo para enseñarles cómo hacer unas flores de papel, más exactamente, en cartulina iris. Los invito para que veamos los materiales que vamos a necesitar. Bueno, aquí tenemos cartulina iris en medio pliego, lo que vamos a hacer primero es doblarlo a la mitad. Vamos a necesitar para una flor como esta, vamos a necesitar cuatro cuadrados. Entonces tenemos a la mitad y lo vamos a cortar. Tengo esta manera de cortar la cartulina, no sé si ustedes quieren utilizar de pronto otro tipo de métodos, pero este es como más sencillo. Para hacer los cuadrados y que nos queden los lados iguales, entonces tengo un truco que es hacer un triángulo. Lo doblamos y cortamos aquí donde nos demarca el triángulo. Repetimos, cortamos, este es un sobrante que lo vamos a utilizar ahoritica para un relleno en el centro, entonces lo guardamos. Aquí repetimos, hacemos otro triángulo, cortamos y volvemos a repetir. Guardamos el sobrante que ahoritica lo vamos a usar. Ya teniendo nuestros cuatro cuadrados, entonces vamos a doblar a la mitad de nuevo. y vamos a doblar a la mitad de nuevo. Nos queda una puntita, que es donde están unidos todos los lados. Esa puntita la vamos a cortar. Listo, entonces nos queda así. Bueno, aquí lo que vamos a hacer, ya teniendo nuestros lados doblados, es que vamos a dibujar, puede ser a mano alzada o puede ser con un molde, pero en este caso lo vamos a hacer a mano alzada. Vamos a dibujar el pétalo que más nos agrade y cortamos. Ok. Les voy a mostrar cómo queda. Hay varias maneras de hacer, esta es nuestra primer capa de pétalos, hay varias maneras de hacer los pétalos y son quebrados o rizados. En este caso los vamos a hacer quebrados, entonces quebrados es que vamos por la mitad cada pétalo. Esto nos da como un efecto 3D. para que se nos vean como más reales las flores. Bueno, así nos queda la primer capa. Repetimos y lo vamos a hacer cuatro veces, vamos a hacer esta flor de cuatro capas. En la siguiente capa repetimos exactamente lo mismo, doblamos a la mitad, cortamos la puntita que nos une todos los lados y dibujamos nuestro pétalo. Pues obviamente el mismo pétalo que venimos manejando. Cortamos. Ya en esta capa vamos a hacer algo muy interesante para que nos vaya tomando forma nuestra flor, la forma que queremos que se vea muy natural y vamos a cortar uno de los lados. Únicamente vamos a cortar el doblez. Y quebramos todos los pétalos. Vamos con la siguiente capa de pétalos. Aquí también vamos a hacer algo muy interesante para que vuelva y nos dé ese efecto 3D que tanto queremos para nuestra flor. Lo ideal es que las flores se vean naturales, que se vean lo más natural posible. Es importante contar con unas tijeras que tengan buen filo. Aquí igualmente vamos a quebrar los pétalos y en este caso vamos a quitar un pétalo completo. Ya más adelante se van a dar cuenta por qué quitamos el pétalo. Vamos a quitar un pétalo completo. De nuevo vamos con la siguiente capa. Vamos a quitar un pétalo completo. Ya tenemos todas nuestras capas de pétalo. capas de pétalos. Ya las hemos quebrado. Ahora vamos a utilizar nuestra pistola de silicona y vamos a empezar a pegar. Buscamos nuestra primer capa que habíamos cortado en el quiebre y vamos a pegar un pétalo sobre el otro. Aquí podemos perfeccionar un poco. Si nos queda un pétalo viéndose, lo podemos perfeccionar. Listo. Y seguido a esto vamos a pegar nuestra primer capa a la base. Tratemos de que queden intercalados, que no se vean como muy uniformados, sino que se vean como los pétalos intercalados. Hacemos presión. Este es el uso que tiene el orificio, que nos va a dar como la opción de que se puedan doblar los pétalos y podamos manipularlo. Repetimos. pegamos un pétalo sobre el otro y a la base. Bueno, así nos queda la flor con todas las capas, pero aquí viene un detalle súper importante para que nos dé este efecto. Bueno, este, sí, este. Vamos a utilizar cartulina de otro tono para hacer el centro de nuestra flor. En este caso, podemos utilizar una tirita. Este centro puede ser largo o corto, como lo prefieran. Lo vamos a hacer corto en este caso. Hay varias técnicas, pero en este momento les voy a enseñar una de esas, que es tomar un trozo de cartulina de otro tono diferente al que estamos manejando la flor o, si lo prefieres, del mismo tono. Lo doblamos a la mitad y cortamos solo hasta cierto punto. Dejamos una franja. Le dejamos la base para luego pegarlo de ahí. Bueno, esto es un poquito tedioso, pero finalmente el resultado valdrá la pena. Se ve hermoso el relleno. Y este hay que hacerlo dos veces. Bueno, ya tenemos nuestra primer capa del centro de la flor. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es doblarlo. Aquí ya lo tenemos. Lo pegamos al final con un poco de silicona. Y lo expandimos para que nos dé el efecto que ya hemos visto en las otras flores. Para que quede más pomposo es bueno hacerle una, unas dos capas o tres capas. Aquí lo hice pequeño, pero en otras flores lo hemos hecho más grande. Hicimos solo una capa, pero si quieren pueden hacer otra capa y queda más rellenito. Espero les haya gustado. Esta es una manualidad que podemos utilizar en fiencias infantiles, baby shower, 15 años o en cualquier ambiente de nuestro hogar. Recuerden, soy Diana Castillo, mis redes sociales están apareciendo en pantalla. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!